¿Te estoy incomodando? Ah, no, no es que esté incómodo. Escucho este programa cada semana, así que... ¿Me puedes decir por qué no puedes dormir, Odokawa? Debió olvidar cómo se hace, ni siquiera recuerdo cómo lo hacía. ¿Quieres que te enseñe un truco? ¡Cuenta ovejitas! Eso no lo inventaste tú, ese truco es más viejo que el cuento del coco. Creo que es de Cyndi Lauper. ¿Qué? La mejor... Que no viste We Are The World. ¿Estás enamorado, Odokawa? No. Vamos... La vida es más divertida cuando uno se enamora. Yo ya pasé esa edad. ¡Ah, por favor! ¡Tienes 41 años! ¿Y tú cómo sabes eso? Vi tu historia al médico. Gracias, ahora me siento inseguro. ¿Tienes familia? Desapareció. ¿Cuándo? Cuando terminaba la primaria. ¿Y cómo viviste contra todo eso? ¿Eso es un interrogatorio? Ah, discúlpame, de seguro soy muy imprudente. ¿Tú, ah, te arrepientes de algo? Pedir un préstamo para pagar la escuela de enfermería. ¿Por qué? Quizás es porque no quería que mis padres me ayudaran a pagarlo. Pero quizás debí haberlo pedido. ¿Todavía no lo devuelves? Sí, lo hice. ¿Tú naciste en Tokio o en...? Miyazaki. A ver, canta el himno de Miyazaki. Ah, sí, tenías que cantarlo. Yo nada más lo dije esperando a que te negaras a cantarlo. Me estás asustando. Quería formar una familia y tranquilizar a mis padres. Oye, ah... Mio Shirakawa. Shirakawa, ¿tú estás...? Bueno, ¿estás enamorada de alguien? Sí. Ah, ¿y cómo es él? ¿Cómo es él? Es difícil explicarlo con palabras. ¿Tienes alguna foto? Sí, ¿quieres ver? Claro, ¿por qué no? Luego me voy a reír de ese chango albino. Lo sabía, llegaste al punto en el que tienes la cara de muerto. Espera, lo estoy procesando. No. 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 No.